Nos vamos a distender un poquito ahora cuando pasamos ya 34 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a repasar una nota de nuestro amigo Horacio Tellias que estuvo en La Rural. La Rural continúa hasta el domingo. El domingo va a estar la inauguración a cargo de la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Pero mientras tanto puedes ir a recorrerla, a comprar, ver las vacas, los toros, los conejos, la gallina, de todo. Está muy linda, así que a disfrutarla. Este es el material de nuestro amigo Horacio Tellias. El interior de la Argentina, las costumbres, las tradiciones, la vida del campo, como todos los años, se trasladó a Palermo, a la exposición rural. Y en esta edición número 132 les mostramos absolutamente todo. Los animales, la tecnología, la gastronomía, las curiosidades de esta exposición, que además es una cita obligada para conocer en vacaciones de invierno. Más de 4.000 animales de 12 provincias del país regalan hasta el domingo 29 un espectáculo único en lo que es quizás la exposición más tradicional y representativa de la Argentina. Este año, además de lo ya conocido, hubo algunos datos de color, como el nacimiento de Pituca, una ternerita de la raza Murray Gray, la vuelta tras 18 años de ausencia de los búfalos de la raza Murray y la presencia de los West Highland, que producen la carne preferida para la monarquía británica. ¿De dónde son? ¿De qué lugar? De Cañuela. De Cañuela. ¿Cuántos animales trajeron? Seis. ¿Seis vacas? No, dos terneros, tres terneros y un toro. Ajá. Bueno. ¿De qué raza? A ver, de Inangu. ¿Y cómo son los cuidados? Porque lo vemos trabajando mucho animal por animal, al detalle. ¿Qué es lo que le hacen a los animales? No, hay que cuidarlo, hacerle limpieza, darle de comer, todo eso. Así que acá tiene que estar bien limpio por la gente, que miran y cuidar. ¿El animal cómo se tiene que ver, digamos, con el pelo brillo? ¿Cuáles son las claves que hay que tener? Busca el tipo de animal, la carne, que tenga buena carne, que sea bien carnicero. Bueno, en plena tarea de cuidado. Sí, estamos en plena tarea de jura de bráforo ahora. Ajá. La raza esta es Brachman. ¿Qué tiene? ¿Cómo una jura? ¿Qué es lo que tiene en la espalda? Sí, una joroba. Una joroba como viene de la raza, de una raza índica, es como tipo una reserva que tienen ahí. Es un cartilgo con músculo y que hace una reserva de agua que puede soportar más el calor. Por ahí no es muy vista, ¿no? Sí, en la zona acá del sur no es común, pero en la zona del norte, centro de Santa Fe, también norte de Santa Fe, y bueno, Corriente, Chaco, se encuentran ahí. Chaco, trajo algo para comer, Horacio, ¿o no? Muchacho, dulce de leche, trajo, salamín, queso, ¿qué trajo? Yo te digo, yo miro a todos acá, digo, pero Larisa no se lo puede escuchar, porque en realidad, ¿tiene micrófono Larisa o no? Ay, te salvaste, mira querida, porque no tiene micrófono. Ella tira de atrás, porque ella está a cargo también del piso, es productora acá en piso, entonces ella te tira comentarios, ¿viste? Nada contra Horacio, dijo que trajo una vaca, que no trajo ni dulce de leche, ni nada, ni salamito, ni queso, porque trajo una vaca. ¿Y dónde está la vaca? A la vaca, es verdad, la vaca que nos da, y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan. Estamos conmigo, estamos conmigo, 8 y 38 de la mañana. Señora, usted se divierte igual que nosotros, señora, señor, yo sé que la pasa bien y esa es la idea, obviamente. Y ahora en un rato vamos a bailar todos, ¿la vaca lechera era? No, ¿cómo era? La vaca de Cantaniño era, en fin, en un ratito. A ver, yo sé que la están buscando mientras tanto, no importa, pero mientras tanto les digo que obviamente estamos en vivo, que obviamente estamos con toda la información. En un ratito se viene Mabel Bianco, que ayer fue protagonista en el Senado de la Nación, antes de las declaraciones del doctor Albino, se levantó y se fue, porque no estaba de acuerdo. Así que en un ratito nada más tenemos acá la presencia de Mabel, como todos los jueves, obviamente, pero bueno, justo hoy, en un día más que especial. Ya se viene Susi Reynoso, con los estrenos de cine, se viene obviamente Paulita Torres, la señora Solidaridad, con mucha agenda solidaria para que obviamente puedas ayudar y sepas cómo y cuándo. Y mientras tanto también tenemos, ¿la tenemos o no? Ahí también. ¿Hay videoclip? ¡Ah, la leche! ¡El dulce de leche! Camilo, agarra la cámara. La fendega que siempre le pone al pan, también el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano. ¡Ahí va! Señora vaca, usted sabe trabajar, ¿la sabés esta? Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso que es tan sano y un yogur para tu hermano. ¡Pablo! ¡Ahí está la salsa de aire! Señora vaca, usted sabe trabajar. Las cosas que hacemos, ¿eh? Las cosas. ¿Quedó bien? Mira, Pablo, ahí se quedó sorprendido. Mirá, mirá ese Pablo. Ahí está, mirá. Veníte, vas acá, Pauli. Así, mirá. ¿Te gustó cómo cantamos, Pablo? A ver. Sorprendido. Sorpresa. Aplausos. Ahí está, muy bien. En el campo yo la veo a usted. Barriga de redes, ¿eh? Ahora estamos con Pablita, pero actualizamos noticias antes. Dale. Bueno, ahora sí, actualizamos las redes, ¿eh? La información importante de esta hora. Arrancamos con el diario Clarín, ¿se les parece, eh? Que tiene en portada la siguiente información. A ver. Cumbre de los Bricks, ¿eh? Lo contaba Pablito hace un ratito. Macri llegó a Sudáfrica. Estamos viendo la foto. La foto del presidente Mauricio Macri bajando el avión de Qatar Airways y prepara una seguidilla de encuentros bilaterales. El presidente ya está en Johannesburgo como titular, obviamente, en el G20 porque ustedes saben que la Argentina es presidenta provisoria, ¿eh? Durante todo este año del G20. Entre hoy y mañana va a estar reuniéndose con el presidente chino, con Putin, con Temer y distintos líderes de todo el mundo. En un rato, ¿eh? Obviamente, desarrollamos el tema con Pablito. Acá tenemos también otras informaciones. Economía bajo presión. La Rosada pide a la oposición responsabilidad para discutir el presupuesto. Es otro de los temas de venta de Pablito. En un rato vamos a estar hablando de esto. Al parecer, están, obviamente, desde el gobierno tratándose de reunir con distintos gobernadores, también con los ministros de Economía, donde toda esta semana, para lograr un acuerdo y el presupuesto 2019, obviamente, que sea un poquito más bajo para cumplir con las metas del FMI, ¿eh? Que recordemos que tenemos metas. Sí, nos prestan plata, pero hay que cumplirla con metas, ¿eh? Las principales son de déficit y también de inflación. En un ratito desarrollamos con Pablo, obviamente. También tenemos, mire, fíjense lo de Venezuela. Es un caso insólito, ¿eh? Ayer repasábamos que la inflación, bueno, superaba casi el millón por ciento. Y ahora, Maduro anunció que le sacará cinco ceros a la moneda ante la hiperinflación, ¿eh? Claro, los billetes ya no valen absolutamente nada. El otro día también acá en banda hablábamos con un médico venezolano que, bueno, logró salir del país y venir a trabajar acá en la Argentina y que hablaba básicamente que los sueldos allá, escuchen bien, son de dos dólares mensuales, ¿eh? Para profesionales. La verdad que es una locura lo que se está viviendo en Venezuela y ahora, justamente, Maduro anuncia que le van a sacar cinco ceros a la moneda, ¿eh?